Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aunque entrando en materia, aunque Eiza González y Pepe Díaz, empresario, anunciaron hace ya un par de semanas que no eran novios, ambos fueron vistos de nueva cuenta juntos, así que le preguntamos a la actriz si ya se reconcilio con este chamacón y esto nos dice. Tras haber dado a conocer la ruptura definitiva de su noviazgo con Pepe Díaz, Eiza González fue recientemente captada muy contentita con el empresario en un concierto, pero mire su reacción al cuestionarle si ya hubo reconciliación. No tengo nada que hablar de eso, porque luego uno por buena onda que quiera hablar, para darle su lugar, luego dar hincapié a que inventen cosas, entonces ya prefiero no hablar del tema. Definitivamente me llevo muy bien y como a diferencia dejaron todas las revistas de chismes baratas, me llevo increíble, jamás terminamos mal, ha sido una relación definitivamente hermosa, que empezó y terminó de esa manera y no queda más que lucrar con cosas negativas e involucrar a gente, entonces bueno, la verdad es que los hechos hablan más que mil palabras, nos llevamos súper bien y yo decidiré qué es lo mejor para mi futuro, pero ahorita estoy muy contenta, enfocada en mi trabajo y tratando de no desviar cosas de mi trabajo a mi vida personal, porque a eso se ha dedicado la prensa últimamente, a disfrutar a chismes y chismes. Y es que los rumores y las especulaciones simplemente son el pan de cada día de Eiza, pues si no le crean conflictos con sus compañeras, la tachan de envidiosa, con nada más y nada menos que Belinda. Pues son mentiras, pero es que ella es, primero fue Sherlyn, ahora ella, ahora Marjorie, siempre están buscando meterme en problemas con alguien y la verdad es que soy muy amiguera, me llevo muy bien con Sherlyn, me llevo increíble con Marjorie, tengo muy buena amistad con muchísima gente y yo no tengo necesidad, yo soy quien soy, yo soy yo, con eso me es suficiente, y con soy yo he llegado a donde estoy, entonces seguiré siendo yo y yo a todas las demás personas le deseo lo máximo éxito. Pero no lo cuentes, Carla Ortega, Cadena 3. Oye, este, me cae muy bien esta muchacha, está muy bonita, pero hay que buscar en el diccionario lo que quieren decir las palabras, ¿no? porque dice que... ¿Qué dijo? Que da hincapié a las especulaciones. Da hincapié, o sea, que nos da pie a las especulaciones. Quiso hablar muy rimbombante como los diputados o senadores, que luego ni saben qué significan las palabras, pero la cosa es hablar así, rebuscado. Rápidamente, dicen que ya regresaron, que ya están juntos de nueva cuenta, ya ven que habían tronado y que se habían puesto unas cosas en el Twitter. A ver, vamos a hacer una cosa, le voy a preguntar a Pepe ahorita por teléfono, así que, oye Pepe, le voy a poner... Que fue en el concierto de Rihanna. Que ya regresaste con la Isa. Con la Isa. Con ella. Ah, dale, me parece muy bien. Había mucha prensa ahí en el concierto de Rihanna, así que, ¿para qué dicen? Bueno, no, que no sé qué. Sí, todos los vieron. Oye, ya lo dijo, es que, mira, y eso es cierto, la meten en chismes cierta prensa, Isa, y con esa mejor ni te vayas. Entonces, a esa prensa no le hagas caso, hazle caso a la buena prensa, a la que sí te sirve, a la que te dice cuando vas bien, como ahorita el consejo que te dio Gustavo, que además de buscar en el diccionario, bueno, hay que aprender a usar las palabras. Todo eso está bien, pero la prensa amarillista siempre la anda metiendo en broncas y que sí es... Es la chica menos envidiosa que hay. Sí. Es la chica menos envidiosa, menos mala onda, al contrario, siempre que puede está ayudando a sus compañeras que puedan competir con ella. Y ella no tiene... Sí, bueno, las comparaciones sí no se van. Ya ven que luego decían que andaba mucho en la fiesta, pues también es la edad, ¿no? Claro. Que la captaban ahí con sus copetines. Es la que menos anda en la fiesta, fíjate. Y si anduviera, está en la edad, está joven. ¿Qué? Para eso se hizo la juventud, ¿no, María Luisa? Así es.